Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver las oportunidades de inversión para la semana del 6 de agosto al 10 de agosto del 2018. Empezamos entonces con nuestro análisis fundamental, noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Como pueden ver un calendario económico bastante corto para esta semana, sin embargo no deja de ser importante, sobre todo para los pares dólar australiano y dólar neozelandés. Como pueden ver el día de hoy lunes a las 11 y 30 de la noche, hora Colombia, tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Australia, lo que seguramente va a mover el par dólar australiano que viene bastante consolidado en las últimas semanas, de hecho en los últimos meses. Para el día martes tenemos discurso de Philip Lowe, gobernador del Banco Central de Australia, 15 de la noche. Vamos para el día miércoles, tenemos también decisión de tipos de interés, esta vez por parte de la economía de Nueva Zelanda. Seguramente va a mover con bastante fuerza a las 4 de la tarde del día miércoles, justo cuando cierran los mercados los pares neozelandés. Seguido de comunicado de tipos de interés y anuncio de política monetaria. Para el día jueves también tenemos nuevamente comunicado por parte del Banco Central de Australia, 8 y 30 de la noche. Y finalizamos la semana, viernes 10 de agosto, con noticias de Inglaterra, Producto Interior Bruto. Y finalizamos a las 7 y 30 de la noche, noticia importante por parte de la economía canadiense, lo que tiene que ver con cambio neto en el empleo y tasa de desempleo. Muy importante entonces que tengan en cuenta estas noticias, este calendario económico, noticias fundamentales que van a mover los mercados. Vamos entonces a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las oportunidades que tenemos en cuanto al análisis técnico. Muy bien, ya estamos acá en nuestra plataforma de inversiones. Tenemos 4 posibles oportunidades bastante buenas de inversión para esta semana. Empezamos con el euro dólar desde un marco de tiempo diario. Vemos que estamos respetando todavía una zona de soporte importante. De hecho, si lo vemos desde un marco de tiempo un poco mayor, marco de tiempo semanal, vemos como anteriormente esa misma zona, que es la zona de los 1.1530, 1.1540 aproximadamente. Fue bastante importante como resistencia en esta zona. Vean como el precio llega a la misma y cae con fuerza. Nuevamente lo hace aquí sacando a muchas personas con este falso rompimiento, vuelve y cae. Nuevamente en una tercera ocasión en esa misma zona, vuelve y cae. Zona bastante importante. Que cuando la revienta a la alza pasa a cero ahora una zona de soporte. Vemos como el precio la testea en una ocasión. Ahora en dos ocasiones, tres ocasiones. Puede ser quizás esta la cuarta ocasión en la que el precio está en esa misma zona de resistencia, que en este caso sería zona de soporte. Vemos como el precio no ha tenido fuerza para reventar a la vaca, pero tampoco ha tenido fuerza para continuar su camino al cista. Sin embargo, es bastante probable que el precio pueda soportarse ahí como lo está haciendo en este momento y pueda generar posteriormente con una vela de confirmación al cista nuestra entrada en largo. Esperar entonces la confirmación, quizás en marco de tiempo diario o marco de tiempo de H4. Me gusta mucho más cómo se comporta este marco de tiempo. Vemos que ya está el precio sacando mucha mecha en la parte de abajo. Con una vela potente podría ser nuestra confirmación para entrar en largo en el euro dólar. En contrapartida tenemos el dólar franco. Recuerden que estos dos instrumentos tienen una correlación casi que 100% negativa. Cuando el euro dólar sube, el dólar franco baja y viceversa. Por eso vemos que en este momento el dólar franco está subiendo, ya que el euro dólar estaba bajando. Pero el dólar franco lo tenemos planteado llegando a una zona de resistencia en este momento. Vean cómo se ha resistido a quebrar esta zona anteriormente. De hecho la tenemos desde acá anteriormente, viene esta zona de resistencia. El precio llega ahí y cae con bastante potencia. Vuelve y llega a la misma y cae, vuelve y llega y cae. Sería una tercera, una cuarta ocasión que estaríamos en esa zona de resistencia. Por lo tanto, desde un marco de tiempo de H4, vemos cómo el precio ya ha llegado a la misma. Que es la zona de los 0.9980 aproximadamente. La está rechazando en este momento. Y de generarse entonces una vela de confirmación potente, marco de tiempo de H4. O igualmente que tenga bastante potencia, marco de tiempo de H1. Puede ser una buena confirmación para entrar en corto en el dólar franco. Asimismo el dólar yen lo tenemos planteado llegando a una zona importante también de resistencia. Como lo vemos acá, esta zona fue bastante importante como soporte anteriormente. Nuevamente soporte, pero una vez que el precio rompe ese soporte, a la baja obviamente. Pasa a convertirse ahora en una zona de resistencia. Primer toque, un segundo toque. Y en este momento podríamos estar generando un tercer toque importante de esa zona como resistencia. Esperar entonces marco de tiempo de H4. Quizás una vela potente de confirmación bajista. Puede ser nuestra entrada que estamos esperando en corto, en venta para el dólar yen. Tenemos el oro finalizando la semana. O finalizando este análisis de oportunidades de inversión. El oro que lo hemos de hecho interpretado y lo hemos analizado anteriormente. Planteando la zona de los 1.207 aproximadamente como una zona interesante y muy importante de soporte. De hecho finalizando la semana anterior el precio testió esa zona. Vean como bajó inclusive hasta los 1.204 aproximadamente. Y desde ahí subió con bastante potencia debido obviamente a la noticia del viernes anterior de nóminas no agrícolas. Vean como el precio subió con bastante potencia. Sin embargo en este momento está haciendo un retroceso. Está llegando a la misma zona. Zona de los 1.208. Vean como el precio llega a esta zona y empieza a rechazarlo con mechas en la parte de abajo. Generando en este caso una especie de W. Que es lo que estaríamos esperando. Tenemos una primera caída. Posteriormente después de testear esa zona de soporte el precio sube. Estamos esperando entonces que el precio baje y llegue nuevamente a la zona. En este caso ya lo estamos haciendo. Y acá se estará generando nuestro patrón de W. Estaríamos esperando simplemente una vela de confirmación al alza bastante potente, bastante fuerte e importante. Que nos confirme la entrada y poder entrar en largo en el oro. Generándose así nuestro patrón de W en una zona importante. Zona de soporte. Como le podemos ver desde un marco de tiempo diario. Inclusive un marco de tiempo semanal mucho más grande. Vemos como esa zona es de bastante importancia, bastante relevancia. En la cual el precio puede caer con bastante fuerza. Aparte que ha venido cayendo con mucha potencia desde las últimas semanas, los últimos meses. Y ya está perdiendo un poco de fuerza bajista. Justamente en una zona importante de rebote y de soporte como la es la zona de los 1208, 1207. Esperar entonces vela de confirmación potente al alza nuevamente en el oro para entrar en largo. Este ha sido entonces el análisis para esta semana. Oportunidades de inversión. Espero les haya gustado. Espero les sirva. Y como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.